9 años esto es de 12 esto es de 12 esto es de 12 el primo eres de Chile, verdad? donde? de Venezuela donde? ah, mamá esto es mentira ya se que no vives de México, verdad? ve arriba México que no pierdo no pierdo es de 2 hay un día de la sinaloa hay un día de la sinaloa Aquí tengo tres Ayúdame cabrones, ayúdame, ayúdame pequeño Agárreme, dale güey Agárreme Ah, qué idea. Acabo de dejar. Ahorita los voy a guisar. Víate, si hay queso para hacer unas enchiladas. No hay ni una plancha, mami, para el oblivio de los males. Así llévatelo, mami. ¿Que no tienen? Mayde, no. A Mayde, no te coloque a Mayde, pero a María nomás la dije. Dile a Mayde, ¿qué te prestes, mami? Dile, tú. No hay ni una plancha. Sí, ahí, aылro. ¿Qué? No hay ni una plancha. Ya, ¿qué? 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 ¿Por qué me haces así? ¿Por qué me haces así?